Melodic World, Melodic World, Melodic World, Flip FM. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche, Rubén Saúl te trae las mejores sesiones de Progressive House y Tecno Melódico, en exclusiva en Flip FM. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Saúl y estás escuchando Melodic World. Como todas las semanas, te traigo lo mejor del Progressive House, Melodic House y Melodic Tecno. Esta semana os traigo a un nuevo invitado que se llama Míter P. Míter es alumno de la Escuela Ritmo de Lorenzo Navarro. Míter comenzó a interesarse por la música electrónica a los 5 años, pero no fue hasta el 2021 cuando decidió abrir su cuenta de Instagram. A finales del 2021 empezó a trabajar con Aisha Zumba, realizando sus primeros eventos junto a ella. Ha realizado todo tipo de eventos con la Fundación Ser Más, del Colegio Alborada de Zaragoza, como por ejemplo la Spartan Race Kit, organizada por esta fundación. Y también ha participado en el evento Te Animas Jugando, del Estadio en Beneficio. Es amante del House, el Tecno y el Test House, pero realiza eventos de todo tipo. Si te gusta su sesión, ya sabes que puedes encontrarlo en las redes sociales, sobre todo en Instagram, como Míter P y en SoundCloud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!